Música 35 de octubre, 4.30 de la tarde Vi un socharro en navideño de Waxla, Jalisco Diez máquinas que quisieran tragarse a los jinetes de todo el Chovecerra Las máquinas del Farayun, se tumban Jalisco Eso El nuevo alumno Y a punto de venirse a jugar Ahí está Jimmy Vamos a aprovecharlo de una vez Puerta señores Y ahí está la salida Es el veneno Jimmy nuevo alumno Y ahí está la jugada Acabado muchachos ¡Ya se va Jimmy! ¡Ya se fue Jimmy! ¡Y otra salida! ¡Y otra salida! ¡Y otra salida! Impresionante, vaya, vaya Hoy por hoy, la carta mayor de Rancho en Cerrito La carta mayor Lleva a uno Y vámonos para el aporto junto a Macario Pero con mi chaparra Me da por la gente Se va hasta que gano Y ahí le va mi compa Chucho ¡Ora Cocho! Y con esta música y una lleves Hasta el 24 se me pega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!